Cuando me entregaban la mantita y los escarpines, sí, yo soy abuela, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que lo puedo tener en mis brazos y Estela todavía no. Esta es la gran diferencia. Y esta es la deuda que todavía tenemos pendientes con muchos argentinos, por eso recién cuando me mandaban los escarpines y la mantita, el gorrito, el conjuntito, yo pensaba qué afortunada, pese a todas las cosas que me han pasado y la pérdida de mi compañero de toda la vida, qué afortunada que soy de poder tener a mi nieto en brazos. Y qué afortunada soy también, qué honor inmenso de haber venido hoy a Moreno a inaugurar la maternidad Estela Barnes de Carlotto. Siento un gran orgullo, me decía Mariano cuando llegué, que no se agregaban camas, ¿desde cuándo Mariano? Desde siempre, Dios mío, desde siempre. Qué palabra que puede ser maravillosa pero que puede ser terrible cuando se refiere a las carencias. Qué palabra maravillosa si se refiere al amor, al cariño y al afecto, pero qué palabra tan terrible cuando revela carencias, necesidades, insatisfechas, por eso esta década ganada. Hoy al incorporar esta maternidad modelo que va a permitir más de 3.000 partos públicos aquí, le estamos agregando algo más a esta década ganada, le estamos agregando calidad de vida también. Les decía que en Formosa, en Laguna Blanca, a 15 kilómetros de la frontera con el Paraguay, a más de 200 kilómetros de la capital de Formosa, inauguramos el Hospital del Espinillo, un hospital rural que va a permitir también que en una provincia que hasta hace 10 años no formaba parte de esta Argentina, hoy sea una provincia que está comunicada con más de 1.700 metros de fibra óptica, con miles y miles de kilómetros de ruta, con más de 42 hospitales y centros de atención, con cientos de escuelas. También, aquí cerca, hoy, parece ser que hoy es un día de la salud argentina, qué bueno, sábados de salud, había sábados de la bondad, ¿no?, un programa. Bueno, hoy es un sábado de la salud, aquí en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. En Berazategui, junto a Juan José Mussi, Patricio, el Intendente, estábamos inaugurando un centro odontológico gratuito, moderno, que va a permitir que se hagan ortodoncias gratuitas. ¿Cuándo escucharon que en la República Argentina a algunos se pudiera hacer una ortodoncia gratuita? Si nacías pobre, te quedabas para toda la vida con los dientes torcidos y vamos a llegar a todos y cada uno de los lugares del país con equidad, con igualdad, como lo hacemos en la educación.